Hoy voy a salir a molar Nada de pensar en el catecismo Ya tenéis de lo que rajar Y sabéis que pa' que hoy os doy permiso Hoy, 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 hoy estoy permiso Hoy, 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 hoy estoy permiso Es el filar y chanel y nadie me va a parar Nunca hago cola y me dejan pasar Si guardo en el sostén varios billetes de cien Es por si un día los quiero quemar Y si llego bien Si no da lo mismo Hoy, 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 hoy estoy permiso Hoy, 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 hoy estoy permiso Es el filar y chanel y nadie me va a parar Nunca hago cola y me dejan pasar Si guardo en el sostén varios billetes de cien Es por si un día los quiero quemar Yo soy filar y chanel y nadie me va a parar Nunca hago cola y me dejan pasar Si guardo en el sostén varios billetes de cien Es por si un día los quiero quemar Voy a pasar Yo soy metal y me va a parar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.